Y con esta canción queremos llegar a Cahuasquí, mi tierra linda y a los turistas del mundo entero Bienvenidos al Palacaranazo y que viva Cahuasquí Música Las tradiciones del carnaval, en las orillas del Palacarra, las tradiciones del carnaval Y los turistas que nos visitan bailan alegres con esta canción Y los turistas que nos visitan bailan alegres con esta canción Música Cahuasquireña, mujer hermosa, tú eres la reina del carnaval Cahuasquireña, mujer hermosa, tú eres la reina del carnaval Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Música 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 Cahuasquireña, mujer hermosa, tú eres la reina del carnaval Cahuasquireña, mujer hermosa, tú eres la reina del carnaval Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Por eso canto con alegría, viva mi pueblo de Cahuasquí Música Gracias por ver el video.